Agradecemos a esta hora el contacto con el señor Pedro Gamio, ex viceministro de Energía y también conductor aquí en RCR del programa Integrando Perú. Muy buenas tardes, señor Gamio, gracias por este contacto. Buenas tardes a tus órdenes. Bien, hemos comentado ya nosotros y hemos lamentado este accidente en nuestra capital y en diversos puntos del país hay grifos que se encuentran en zonas aledañas a muchas viviendas, ¿no? Entonces hay una responsabilidad de vivir en este tipo de zonas de alguna manera preocupados ahora más que se presentan este tipo de casos, señor Gamio. Sí, nos debe servir de alerta de la urgencia de reforzar los sistemas de control, los sistemas de fiscalización porque recordaremos que hace algún tiempo hubo un accidente similar en la zona del Callao. Hablo porque tenían características similares, es decir, y también recordemos la tragedia de El Salvador. Todo tiene relación con fallas que pueden ser humanas, fallas técnicas o tanques que ya no operan en condiciones seguras. Todo eso se va a definir en una investigación sumaria que se debe hacer de esta tragedia que ha ocurrido en Villa María del Triunfo y que nos debe servir de alerta de lo que vemos todos los días, balones de GLP que son llevados en motocicletas a veces dos, a veces hasta cuatro y eso es definitivamente sumamente peligroso y eso no debería ser posible. Hay que actuar y todos los ciudadanos colaborar para que se viva en condiciones seguras y para eso las normas escritas no son suficientes y que la población no colabora y no participa junto con el Ocinermin y la autoridad competente que debe hacer operativos constantes. Deberíamos hablar de una gran campaña de información de cómo se manejan las sustancias peligrosas. Ahora, señor Gamio, ¿a quién Ocinermin es el responsable de la supervisión, por ejemplo, en este caso de los diferentes grifos que hay en diversos puntos del país? ¿O a quién recae, a qué institución recae esta supervisión? Es Ocinermin, quien tiene a su cargo la fiscalización de todos los actores del mercado de hidrocarburos. En este caso específico, Ocinermin debe informar si este lugar donde ha ocurrido el grave accidente pasó las revisiones, las inspecciones, si es que cada uno de los tanques que forman parte de este sistema de distribución de gas natural estaba con todo conforme a ley. Esto es muy importante porque o ha habido falla humana o ha habido falla técnica, pero tenemos que encontrar la causa de esta deflagración que ha llevado a más de 43, 45 heridos y una persona fallecida. Bueno, señor Gamio, ¿y este tipo de inspecciones que cada tiempo se deben realizar en estos locales donde se maneja este tipo de combustibles, no? Si es por la solicitud del mismo establecimiento o ya hay una norma que se debe realizar este tipo de inspecciones. Hay un reporte, hay un reporte que se tiene que hacer y hay visitas inopinadas que se pueden hacer en cualquier momento, pero también cada uno de los tanques tiene que entrar a un servicio de reforzamiento y de reacondicionamiento cada cinco años. Y eso, aparte de eso, existe una póliza de seguro y se tiene que acreditar que el personal ha sido entrenado en el manejo de estos equipos. ¿Cada cinco años me dijo que se tiene que hacer estas inspecciones? El caso de los tanques. Los tanques tienen que ingresar a un procedimiento para verificar si todavía pueden ser materia de reingeniería, es decir, que se haga un análisis a fondo de que no hay ningún tipo de corrosión que ponga en riesgo la manipulación del gas. No puede usarse un tanque que pase los cinco años sin que tenga este control y esta certificación. Ahora, hay mucha informalidad en nuestro país, señor Gamio, usted lo ha mencionado, ¿no? Vemos nosotros el transporte, hay veces en moto, hasta en bicicletas, transportando estos balones de gas. ¿Esto a qué puede llegar? ¿A qué peligroso puede ser? Son bombas de tiempo. Se tiene que prohibir y ser muy drástico en intervenir todo tipo de vehículo que no reúne condiciones de seguridad en el transporte de balones de GLP. Esto es fundamental. La actividad informal pone en jaque la vida y la seguridad de las personas. En todo el país vemos transporte irregular, prohibido, de balones de GLP. Eso tiene que acabar. Porque nosotros apreciamos la vida de nuestros seres queridos, tenemos que reaccionar. Tenemos que pedirle a los INERMIN que junto con la policía actúe de inmediato y dé comice y tome cartas en el asunto para que no se vuelva a repetir esto. Si la autoridad lleva adelante un operativo de esa naturaleza de manera constante, vamos a acabar con esta práctica tan peligrosa. Lo vemos en triciclos, en bicicletas, en motos, en todo tipo de unidades que no están autorizadas. Ahora, y lo peligroso es tanto para el que transporta o como también para los que llega, pues este tipo de combustible, digamos a un hogar donde puede causar este tipo de explosiones también. Mire, si hubiera sido en lugar de gas natural, que es más liviano que el aire, hubiera sido GLP, propano butano, estaríamos lamentando una tragedia mucho mayor. Una mayor, ¿no? Y esto implica, señor Gamio, por ejemplo, en este caso del grifo Primax, que ya es una marca, pero muchas veces están concesionados estos locales. ¿La responsabilidad es de Primax o del local en sí quien suministra este tipo de negocio? Aquí hay responsabilidades civiles. Se tiene que verificar si no hay responsabilidades penales. Responsabilidades administrativas. Es una cadena de aspectos que se tienen que determinar con una debida investigación. La marca tiene un compromiso de cuidar de estándares de todos sus aliados, asociados y empresarios que se sumen a comercializar los productos de esta marca. Pero está el dueño de la estación de servicio, está el responsable del equipo de carga, está también había, no solo el grifo, sino también está este sistema de carga rápida, que es virtual de gas comprimido, que también tiene que tener la certificación respectiva. Existe obligación, no solo del seguro, no solo de tener los papeles en regla, sino de haber verificado que cada instalación está en estado de mantenimiento óptimo. Y todo eso tiene que ser verificado por el Ocinermín y reportar a la ciudadanía para tranquilidad de todos. Y esto se tiene que dar a nivel nacional, ¿no, señor Gamio? ¿Y existe el presupuesto necesario? Sí, porque justamente los reguladores son una de las pocas instituciones del Estado que maneja un presupuesto que es suficiente. Lo que tienen como inconveniente es que a veces economía y finanzas les complica la ejecución del presupuesto en torno a que no es, el procedimiento de ejecución no es amigable, eso debe corregirse. Pero presupuesto suficiente los reguladores sí tienen, eso está acreditado, porque son de las pocas instituciones que tienen un presupuesto que respalda el cumplimiento de su deber. Ahora, en todo caso, entonces es urgente, señor Gamio, después de lo que usted nos está explicando, que Ocinermín vaya y que comience estas supervisiones en estos centros informales, porque es una bomba de tiempo para toda la ciudad, ¿no? Lo hace, pero ahora debe redoblar esfuerzos utilizando esta nueva forma de trazabilidad que utiliza el gobierno virtual para que, sin necesidad de movilizar personal por todo el país, pueda tener con el gobierno virtual registro de quién ha incumplido con mostrar la certificación técnica, quién ha incumplido con pasar la inspección, quién ha incumplido con las normas vigentes y al mismo tiempo que todos nosotros ayudemos con la foto de la motocicleta del vehículo que está transportado GLP sin autorización, sin permiso, poniendo en riesgo la vida de todos. Ahora, finalmente, señor Gamio, también hemos visto estas estructuras de los edificios, las construcciones antiguas que se están adaptando al gas natural para tener este servicio. Hemos visto muchas veces, nosotros, tubos que están puestos en el frontis que recorren incluso la infraestructura y un camión ahí cisterna dando gas a estos edificios. Eso también tiene que ser supervisado, ¿no? Porque no se puede trabajar o corregir. Lamentablemente, en el caso del gas natural, hasta el día de hoy, todas las instalaciones pasan por ese control. En el caso del GLP, sí tenemos información de conexiones informales. Por eso es que es muy peligroso. Yo recuerdo que hubo una explosión en una vivienda precisamente porque no tenían la certeza de por dónde pasaba la tubería del porpano butano, el GLP. Hicieron colgar un cuadro y sin querer perforaron la tubería y alguien prendió un fósforo y hubo una tremenda explosión. Entonces, las cosas tienen que manejarse con suma responsabilidad. Para eso existen las empresas, las entidades responsables y es relevante educar al ciudadano en estas condiciones de seguridad. Creo que es hora de que Ocinermín saque una gran campaña nacional que ayude a que el ciudadano esté informado y todos participen en el reporte de todos aquellos que ponen en riesgo nuestra salud y nuestra vida manejando sin autorización y sin cuidados necesarios combustibles que son sustancias peligrosas y que deben seguir un protocolo. Ahora, ¿es recomendable, señor Gamio, mientras se esté haciendo este tipo de trabajo en un grifo, por ejemplo, haciendo esta distribución del combustible, que siga funcionando y que se siga atendiendo a autos que pueden encender su vehículo y de repente ha sido una de las causas de esto o hay un protocolo? No, no, no. La norma dice que se tiene que bajar del vehículo todas las personas mientras se recarga el producto. Igual cuando ocurren estos incidentes, si hay presencia todavía de gas, se tiene que evacuar a la población en un radio de acción de 500 metros. Se tiene que, en todo momento, monitorear que se cuenta con la certificación. Por eso se ha recomendado la trazabilidad de todos los balones que el Perú utiliza que haya un sistema digitalizado que permita que cada balón tenga como una especie de DNI, de DNI electrónico que asegure que este número de balón que está conforme a pasado inspección y no va a haber riesgo. La seguridad no tiene por qué ponerse, es decir, no se puede subestimar la importancia de la seguridad para las familias. Es esencial que todos estemos informados que el balón de GLP tiene que tener una garantía, una certificación. Empezar por eso, en el hogar, en el medio combustible que se utiliza para cocinar, para la terma y también en el caso del transporte que ahora hay vehículos a GLP y hay vehículos a gas natural. Esa sería la recomendación, por el momento, a las madres de familia, ¿no? Que aún a veces cada quincena o cada fin de mes, cuando se le acaba el balón de gas de emergencia, hay veces uno marca un teléfono y no sabe de dónde viene incluso ese balón, ¿no? Lo barato sale caro. Hay que saber, tener información de si el balón está en condiciones seguras. Hasta el año 2017, la mitad del parque de balones no había pasado la prueba de operatividad. Es decir, hoy se ha avanzado, se dice que hoy estamos hablando de un 30% de balones que todavía no pasan las condiciones seguras. Es decir, que ya han sido, esos balones ya pasaron su vida útil o han tenido un mal uso. Por eso es que es muy importante y reconozco el esfuerzo de Zingermín, pero que tiene que redoblar porque hay mucha informalidad. Bien, muchas gracias, señor Pedro Gamio, ex viceministro de Energías, por esta participación. Aquí valió esa participación en estos casos, ¿no? De recomendaciones, de seguridad, cuando se maneja este tipo de combustible. Muy amable por su participación. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.